Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estas Mañanas de Negocios, que el objetivo de estar aquí es compartir tips empresariales y tenemos a las mejores personas alrededor del mundo que nos van a compartir sus estrategias, cómo hacen en sus negocios y cómo han sido exitosos por mucho tiempo, ¿no? Y hoy tengo una invitada, sé que es mi súper amiga, desde Paraguay, ella es una empresaria, el tema que vamos a hablar hoy es ganadero y ella, aparte vamos a hablar de la mujer empresaria, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil ha sido y cómo ha logrado tener una empresa exitosa? Ya nos va a contar todo lo que ella hace. Vamos a dar la bienvenida a Teresita Adorno hasta Paraguay. Teresita, ¿cómo estás? Hola, Jorge, una vez más, muy contenta por recibir tu invitación y gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios estoy muy bien y solamente un poco complicada por el tema de la pandemia, pero en todo sentido después, gracias a Dios estamos bien. Bueno, todo se nos complicó un poquito con la pandemia, ¿no? En esta parte de negocio y hasta de vida de introspección, pero el que sabe observar el regalo de la situación, pues puede aprender muchísimo. Teresita, hoy venimos a hablar de muchas cosas, pero vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces, cuál es tu negocio y a qué te dedicas. Bueno, mi negocio es ganadero y es agrícola en realidad. Me dedico hace más de 20, bueno, 23 años que estamos en el rubro agropecuario, tanto ganadería como agricultura y es un sistema diferente de hacer ganadería que implementamos hace cuatro años y, bueno, el resultado está genial, pero para eso había contratado gente muy especialista en asesoramiento y, bueno, estamos ahora pasando y cumpliendo las planificaciones. Bueno, porque es especial, bueno, Teresita se dedica, es agroganadero, ¿no? Es súper importante la tierra y es súper importante el ganado y cómo lo vas engordando. Fíjate que donde yo soy que es en Torreón Coahuila, tenemos también ganado, entonces toda la gente que nos esté viendo, ahí de hecho es la zona donde está la leche Lala y, bueno, yo estoy súper familiarizado con todo esto, pero ¿por qué tus procesos son innovadores o son diferentes? Cuéntanos un poquito. Sí, normalmente voy a empezar de lo tradicional un poco para hacer la diferencia, ¿no? Realmente en Paraguay la mayoría, o sea, gran parte del país es ganadero, pero lo que le decimos ganadería tradicional, eso significa, bueno, tener un campo con hectáreas y cargar animales a pasto y, bueno, algunos se dedican solamente a la cría, que en ese caso sería la vaca con el toro y, bueno, se dedica a la cría. Después está la ganadería que se dedica solamente al engorde para que sería la carne, que es pecuaria de carne, ¿no? Y, bueno, eso es algo tradicional, solamente a pasto para hacer un engorde y llegar a un toro, a un ovillo terminado para enviar al frigorífico dos años, dos años y medio para alcanzar el peso, cuando es solamente a pasto. Y esta ganadería es innovadora y es especial en el sentido de que nosotros estamos haciendo solamente en engorde, por supuesto, para carne también, es una pecuaria de corte que le llamamos, pero es, en un año estamos sacando los animales. Es decir, que tiene una intensificación muy fuerte porque se le da, aparte de la pastura, que le da, por supuesto, una carne muy tierna, también se le da una suplementación a base de balanceados que se prepara en el campo. Entonces, en un año el animal está terminado, es precoz, carne buena y es carne de exportación. Oye, pues ya quiero comer, ¿cuándo me invitas? Oye, Teresita, pero fíjate, tú lo cuentas con toda la experiencia del mundo, es una empresa familiar que fue creciendo con el tiempo, pero ¿qué tan fácil fue para ti ser mujer en este sector que por lo general estamos acostumbrados a que el del sombrero es el hombre, aquel que decide y aquel ganado y aquel macho y la mujer? ¿La has tenido más difícil o prácticamente fue fácil entrar al sector? Sí, realmente es un rubro que, no sé si ahí, pero acá en Paraguay es un rubro, era exclusivamente de lo que decís vos, de los hombres. Es como que la mujer se queda más en la casa, pero de un tiempo a esta parte, eso cambió. Realmente somos unas cuantas mujeres que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Hoy y siempre estamos alentando a más y más mujeres para entrar porque realmente es una pasión y somos capaces de hacer lo mismo que los hombres o más, tal vez, pero sin egoísmo, ¿no? Pero sí, sí que se puede. Bueno, claro que se puede. Más bien, ¿qué ventaja le das tú como mujer? Porque a lo mejor, digo, podemos hacer, como tú dices, lo mismo, pero ¿qué crees que te beneficia siendo mujer en el sector? Y mira, realmente yo pienso que somos más cuidadosas, detallistas, cuando hacemos, intentamos hacerlo, hacerlo más bien, como sería la palabra, es en forma permanente, estás sobre los detalles, que tal vez pasa desapercibido en otro. Yo te estoy hablando exclusivamente de la producción, o sea, los animales, que tengan bienestar animal, que realmente vayas observando, porque yo siempre estoy yendo al campo controlando a los funcionarios, que todos los detalles estén, que el corral esté en condiciones, que no haya ningún clavo por ahí, que le pueda lastimar al animal en el corral, o sea, que no se use la picana eléctrica, o sea, detalles que hacen después que el animal tenga un bienestar. Teresita, ¿cómo fuiste entrando en este sector? ¿Y qué impedimentos tuviste? Le decimos ahorita a la gente, el que quiera preguntar algo a Teresita, que es experta en estos temas ganaderos de suelo también, ¿cómo fuiste entrando? Y si fue fácil, porque supongo que hay, por ejemplo, comités o asociaciones que deciden cierto tipo de cosas, y pues tú eras mujer y era más difícil, ¿cómo te fuiste ganando el respeto de todas las personas que están ahí? En realidad fue difícil como todo trabajo, ¿no? Y más todavía por ser mujer, porque esa discriminación no niego que existe en mi país, y por historia mi país es un poco machista. Y yo fui logrando, al principio sufrí ciertas discriminaciones en el grupo, en la asociación de ganaderos, porque realmente hay más hombres que mujeres hasta hoy, estamos, no muchas todavía, pero estamos incentivando, ¿no? Fue realmente difícil, pero luchando y demostrando a través del trabajo fui logrando el respeto, ¿verdad? El trabajo mío, como te digo, es especial y empecé a recibir visitas de ganaderos, para ir aprendiendo, conociendo, ¿verdad? Yo también participando en cursos, participando en conferencias, fui mostrando mi trabajo, ¿verdad? Y realmente la diferencia fue fue que empezamos planificando desde el cero. Eso es, yo tenía la tierra y bueno, vamos a hacer, vamos a hacer una ganadería no tradicional, planificamos y cultivamos el suelo, se analiza el suelo, se empezó de cómo hacer la pastura y cómo hacer las inversiones, los alambrados, los corrales, los bebederos, o sea, hicimos un proyecto de inversión, por supuesto, presenté a una entidad financiera y fue aceptado mi proyecto y desde ahí empezamos, ¿no? Teresita, qué importante, bueno, tú mencionabas lo importante del suelo, de los microclimas también que puede haber en Paraguay, bueno, y en diferentes partes del mundo. Yo que vengo de una zona desértica y resulta que tenemos el mejor ganado de México y la mejor, los sistemas de riego pueden ser ahí, pero es importante la planificación. ¿Qué recomiendas o cómo comenzar a planificar? ¿De quién te rodeas? ¿Cómo hacerlo en la parte ya empresarial? Sí, en realidad tengo mis asesores en todo lo que involucra esto, ¿verdad? Tengo los asesores de suelos que son especialistas y que te recomiendan, por ejemplo, qué tu suelo necesita para que tu pasto no pierda sus nutrientes a partir del segundo o tercer año. Entonces, para empezar, esos asesores te indican, te recomiendan y empiezas a aplicar los fertilizantes, los nutrientes que necesita el suelo para empezar la producción. Después también tengo un asesor financiero, por supuesto, un asesor contable, también la parte ambiental que acá en Paraguay se exige muchísimo. Entonces, cada sector tengo un factor humano que nos apoyamos y formamos un equipo. Y bueno, hoy después de cuatro años ya se ven los resultados excelentes de este tipo de ganadería. Estamos produciendo animales, todo para exportación, inclusive el kosher que va en Israel, ¿verdad? Bueno, qué importante, porque hace cuatro años iniciaste este proyecto que querías cinco mil bovinos, para el año pasado tenías tres mil cabezas en setecientos hectáreas, y cómo ha ido evolucionando, porque hasta el proceso engorda, tú lo recibes con doscientos veinte kilos, doscientos treinta, y los terminas sacando en quinientos sesenta kilos, que son los que se necesitan para que se hagan ganado del bueno y rica carne, ¿no? Claro. Sí, sí. No, y es todo un proceso que empieza realmente una vez que tengas toda la infraestructura como debe ser, y eso indica los tres más importantes, que es los comederos de suplementación, porque se le da un suplemento a base de maíz, después las pasturas en buenas condiciones, y los alambrados y bebederos. Una vez hechas esas inversiones, de acuerdo a la tierra que tienes, ¿verdad? Se compra la cantidad de hectáreas, se compra la cantidad de animales, ¿verdad? En una ganadería tradicional, vos cargas cero punto cinco unidad animal por hectárea, y en una ganadería intensiva, haces tres, cuatro, cinco cabezas por hectárea. Por eso es que en setecientas hectáreas yo tengo esa cantidad de animales. Es importante el espacio, o sea, es importante, pues no puedes comprar además porque luego se pueden estresar y se pueden... No, el espacio es fundamental, es fundamental. Entonces, mi proceso realmente es la de comprar animales destetados, ¿verdad? Que pesan 200, 220 promedio, ¿verdad? Porque y ahí, una vez que llegan en la estancia, en el campo, se vuelven a pesar y ya después cada uno ya se prepara, se hace el lote y ya va al campo en la pastura y desde el primer día que llega en la estancia se empieza a hacer un balanceado que es de adaptación de acuerdo al peso del animal y después de quince días lo llevamos al corral, lo sanitamos todo y ya se van a la pastura con un balanceado del cero tres por ciento del peso vivo. Oye, Teresita, bueno, ¿continúa, continúa? No, y eso aproximadamente están ahí siete meses, ocho meses, cuando llegan a 350, 400 kilos, de ahí ya pasan directamente a confinar a los animales en confinamiento, o sea que ya dejan de consumir pasto y directamente le estamos dando fibras que es a base de planta entera de maíz y un núcleo que son los proteínados. Entonces, eso aproximadamente están ahí 60, 70 días y ya lo logramos terminar eso y directamente ya el frigorífico. Pero dentro de ese proceso siempre están los procesos de sanitación, los procesos de control de dieta, control de peso, o sea, siempre uno va monitoreando, ¿no? Ok. Oye, y otro punto importante que creo que aquí también podemos agarrar tips, la parte empresarial es lo importante para tener el punto de equilibrio, lo comentaste en una entrevista, es la compra. No puedes comprar mal. Si compras mal, bueno, y en este sector, pues supongo que tienes que buscar el momento o cómo le haces para comprar y qué tips de negociación nos puedes dar o tienes ya un parámetro, ¿cómo le haces? Porque si compras mal, te va mal, ¿no? Ya no ganaste nada. Y eso, eso justamente aprendí también haciendo un curso, porque vos sabes que en Brasil la ganadería está muy avanzada, mucho más que en nuestro país. Y siempre fui mi asesor en la parte técnica de producción, un brasilero con quien aprendí mucho, viajé mucho en campos brasileños. Y el secreto realmente, si uno va a hacer este trabajo de engorde y terminación para carne, uno de los secretos es la compra. O sea, hay que saber comprar, hay que conocer primeramente físicamente a los animales que vas comprando, porque tampoco se puede comprar de acuerdo al negocio que tenés. Acá hay distintos tipos de animales. Están los comerciales y después están los que se dedican a otra cosa, por ejemplo, a vender embriones, etcétera, etcétera. Entonces, los precios son diferentes. En mi caso, yo trabajo en una ganadería intensiva, pero comercial. O sea, yo no estoy comprando animales de 100% de genética, porque es una pecuaria de corte, de carne, ¿no? Entonces, es así, ¿verdad? Y el precio, la compra, la compra sí siempre es a través de unas formulaciones que uno hace, ¿verdad? Y depende de lo que vos compras. Y se considera un porcentaje, vamos a suponer en Paraguay, hoy la carne está… y es un problema que tenemos acá. Te digo, te puedo decir en dólares, porque en guaraníes no se va a entender. Aproximadamente un desmamante, un desmamante de 200 kilos está costando 1.8 centavos de dólar el kilo, ¿verdad? Y la carne, una vez que se faena, está más o menos 3.2 el kilo al gancho, como le decimos, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta que si uno compra mal, tiene que siempre buscar mejores ofertas para comprar. Y se utiliza una fórmula, que después te puedo proveer la fórmula, ¿verdad? Pero… Oye, para los ganaderos, para los ganaderos que nos estén viendo y los de Torreón. A ver, hay otra pregunta que se me está ocurriendo ahorita. ¿Tú compras el ganado cerca o lo puedes comprar de donde sea? Porque yo en algún momento pensé, digo, pues en Torreón hay mucho ganado y tú tienes ganado, pues, pero a lo mejor es ya bien caro, o sea, importarlo, ¿no? O algo de ese tipo de cosas. No, no, en realidad, yo compro de todo el Paraguay, ¿verdad? Donde haya mejores ofertas y realmente queríamos traer también de Argentina, pero ahora hasta todo se le da a la frontera. Porque a nivel de Mercosur, los precios demasiados son cambiantes. Y otro que tenemos acá es el monopolio de los frigoríficos. Entonces, como que cuando Uruguay está muy bien o Brasil está muy bien, Paraguay tampoco soporta ese precio bajo y va subiendo, pero después baja de vuelta. Es una lucha constante que tenemos los productores con los industriales. Continuos que está analizando todo el tiempo, la información, el momento. Sí, hay que ir mirando los valores, por supuesto, a nivel Mercosur, ¿verdad? Hoy Brasil está mucho más, el precio del ganado está excelente, está casi 4 dólares, 4.2 dólares el kilo. Y en Uruguay está lo mismo y Argentina 3.3 y Paraguay también está 3.3 y así vamos siempre mirando porque Paraguay exporta al Brasil, exporta a Francia, perdón, a Rusia, a Israel, a Chile, bastante cantidad. Y otros países, ahora hay bastantes países nuevos, a Israel sobre todo. Oye, Teresita, regresando al tema de mujer, ¿cómo le haces para combinar tu vida? Yo conozco a tus hijos y son increíbles, a Joel y a Camila. ¿Y cómo le haces para...? Porque luego dice la gente, es que no pueden, no tienen tiempo para. ¿Cómo le haces para combinarlo con ellos y aparte pues con tu vida del día a día? Sí, y la verdad que yo soy, me considero una persona muy activa, muy... Le gusta hacer deporte, le gusta salir, le gusta viajar, le gusta hacer negocios como debe de ser, ¿no? Sí, y el campo queda 270 kilómetros de donde vivo y realmente a mí me encanta viajar, o sea, para mí es una pasión esto, o sea, no me esfuerzo a viajar. Entonces, salgo la madrugada, llego al campo, trabajo un día y salgo la noche para volver a mi casa. O sea, y bueno, y mi vida en general, claro, siempre trato de tener espacios con mis hijos que son grandes y ya tienen su vida propia también. Entonces, creo que es un poco más fácil ahí, ¿no? Porque yo ya no tengo niños. Entonces, los chicos de su vida compartimos, viven en casa, por supuesto, pero ya acá uno tiene su propio trabajo. Entonces, tenemos horas de la noche para compartir, un domingo, un sábado. Pero si tú empezaste, se empezó hace mucho tiempo, pues también te tocó cuando fueran mamá y que los tenía chiquitos, ¿no? Sí, a los 20 años, justamente la edad de Joel, y bueno, fue así, le dejaba a mi bebé después de, por supuesto, 15, 10, 15 días, y cuando iba al campo porque no podía llevarlo. Pero tenía una nana que tengo hasta hoy, la nana que le escribí a mis hijos y es una tía mía. Entonces, dejé con confianza cuando eso, ¿verdad? Siempre se puede, ¿no? Con ganas, con pasión y con no ponerse pretextos, puedes lograr lo que quieras. Sí, siempre se puede porque realmente yo, a pesar de todas las adversidades, voy logrando y siempre digo que voy a lograr que puedo. Yo mismo conduzco mi vehículo, me voy, y otro secreto muy importante es que hay que formar un equipo humano que tenga sentido de pertenencia, porque si no es como que te ven como la patrona o el jefe y no, yo les hago sentir que son mis compañeros de trabajo. Y formamos un equipazo, ¿verdad? Por eso se ve el resultado y esas entrevistas que vos estás viendo no es por casualidad, ni no es por cara bonita, sino porque realmente el campo está bello y está produciendo, a pesar de las adversidades, porque ese campo tiene una historia para atrás que es increíble, ¿no? Que empezamos de cero, inclusive empezamos con cero a la izquierda en el plano, entonces ya te imaginarás cómo es, sí. No, Trinta, tienes una historia increíble en todos los sentidos, de verdad. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. ¿Algo quieras para cerrar, decirnos a la gente, a los empresarios, qué recomiendas, cómo continuar a las mujeres que no se animan a emprender o a poner su negocio o a meterse en un sector difícil como el ganadero? ¿Qué les dices? En realidad, tengo dos puntos muy interesantes. Uno es el que uno puede, a pesar de las dificultades, yo creo que uno puede y debe arriesgar para poder recibir después. O sea, a las mujeres, sobre todo en mi país, le animo a que sigan, porque hoy se recibe mucho apoyo ya, de la parte ganadera y de otros empresarios. O sea, es hacer contactos, es intentar, intentar que se puede, que se puede y se puede, así nomás. Eso es lo fundamental, ¿verdad? Y animarse, porque el campo es como que te da una pasión diferente. O sea, no estás en la oficina todo el tiempo y tenés actividad, actividad, actividad. Y es apasionante el campo. Entonces, hay muchos talentos por descubrir. Yo descubrí muchos talentos después de que me inicié en eso, porque hoy, aparte de ganadera, estoy haciendo forestación. Tengo una granja donde tengo ponedoras, gallinas, todo eso, ya estoy vendiendo huevos. Entonces, de todo uno va descubriendo. Hay demasiadas cosas que puedes emprender en el campo con poquita cosa para ir creciendo, ¿verdad? Eso. Al principio son las ganas. Vamos a leer unos comentarios aquí. Bueno, está Pamela Martí que dice, Teres, si te eres una inspiración, gracias por tus consejos. También Pamela es empresaria, ¿verdad? Y, buen Chu, es cierto, no es lo mismo tener hijos pequeños que demandan más tiempo de atención. Igual como mujer es más duro y difícil, personalmente siento que para las mujeres es más difícil porque la sociedad aún tiene rastros de machismo, que también es una realidad. Una realidad. Excelente que puede emprender Costa Rica. Pero bueno, Teresita, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus ganas, por tu forma de vivir que inspira. Mira, yo te sigo hasta cuando vas en el carro y pones la música y, o sea, y porque desde ahí vienen las ganas, ¿no? Te levantas temprano para irte hasta el campo, llegar, trabajar, echarle ganas y se nota, se te notan las ganas de vivir independientemente de todo lo que pase alrededor. Sí, así mismo es, y siempre tengo una frase para terminar, que nunca tenés que esperar que salga el sol, que vos tenés que estar más despierto antes que el sol. Cuando el sol despierta, tenés que estar arriba. Teresita, de verdad, muchas gracias, ya sabes que te aprecio mucho, te quiero mucho y gracias por inspirar y por liberar positivo. Vamos a seguir haciendo muchas cosas y platicando porque hay que compartir tu testimonio en este momento empresario. Claro, gracias, Jorge, siempre por la invitación, por tenerme en cuenta. A veces, yo soy muy emotiva, ese es mi único error. ¿Es error o es ventaja? Depende, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Pero sí, me siento muy halagada cada vez que me invitas y si puedo aportar un granito de arena a la gente para inspirar, muchísimas gracias, ¿verdad? Siempre voy a estar presente y en alta vibración, porque en alta vibración estamos en abundancia y prosperidad. O sea, yo puedo, yo quiero, puedo, creo y crezco, así es. Y te ves increíble, Teresita, te ves bien, te ves bien, que me da muchísimo gusto. Teresita, pues saludo a toda la familia, que es mi familia paraguaya, yo siempre digo, los quiero mucho y ya nos veremos pronto. De verdad, muchas gracias. Por acá, gracias. Bueno, ¿qué tal Teresita Adorno desde Paraguay? Increíble, agroganadera, mujer, empresaria, wow. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo martes de negocios. Mañana tenemos meditación, el jueves ejercicio y, bueno, vamos a seguir vibrando positivo para poder aportar nuestro granito de arena a todas las áreas de la vida. Entonces, de verdad, muchísimas gracias.